Jim Rohn no solo es uno de los maestros clásicos en el mercadeo en redes, sino un ser humano de profunda sabiduría y entendimiento que de forma paternal comparte sus secretos y las filosofías que lo llevaron a alcanzar el éxito en los negocios y una vida plena. Mediante sus enseñanzas nos dejó un legado que está disponible para todos. Lo único que tenemos que hacer es escucharlo, internalizarlo y ponerlo en práctica. Al compartir su sabiduría nos permite empezar desde un punto de ventaja. Empezamos con su experiencia, ahorrándonos tiempo valioso que podemos usar para disfrutar los beneficios de poner en práctica los consejos de este mentor personal si decidimos escuchar sus palabras. Esta traducción y grabación la realicé con el fin de hacerles llegar de la manera más fiel su famoso entrenamiento sobre cómo construir su negocio de redes de mercadeo, prestando cuidadosa atención a todas sus palabras y la forma de su presentación, sin cambiar el sentido original a cambio de un texto más coherente. Hay muchas conclusiones que quien tiene que llegar a ellas es usted, el que escucha, y no el traductor ni el intérprete. No es necesario hacerle más digerible este discurso, es preferible prestar más atención a lo que el señor Ron originalmente dijo. Preste mucha atención y escuche este increíble discurso tantas veces como pueda. Les dejo con Construyendo su red de mercadeo en voz de un servidor, Jesús Morales. Está muy divertido viajar por el mundo, especialmente para mí, un joven granjero salido de Idaho. No tenía muchas habilidades cuando desperté la oportunidad de poder trabajar por dinero. Sabía cómo ordeñar vacas, pero eso era prácticamente todo lo que sabía y no, eso no pagaba muy bien. Pero cuando me presentaron a las redes de mercadeo, salud y nutrición, un sistema de mercadeo donde podía comenzar desde abajo, llegar hasta la cima y comenzar trabajando en medio tiempo, eso literalmente revolucionó y cambió mi vida para siempre. Nunca volví a ser el mismo. Y una gran parte de mi historia ahora es compartir con gente alrededor del mundo esta oportunidad extraordinaria y junto con ella la filosofía que la hace funcionar. Porque ustedes pueden tener todas las técnicas del mundo y el mejor producto del mundo y pueden tener el mejor sistema de soporte del mundo, pero a menos que tengan la filosofía que los lleve a hacer las cosas que son necesarias para que el sistema funcione, entonces nada funciona. Así es que me gustaría hablar de todas las cosas que hicieron que funcionara para mí y ver si esas cosas pueden ser valiosas para alguien más. Así que quiero que tomen buenas notas. Si están listos para tomar notas, digan estoy listo. Ya me cae bien este público. Trátenme bien y tal vez los lleve conmigo como mi público viajante. Aquí está la clave para estar preparado para el siguiente siglo y es su filosofía personal. A la edad de 25 años, lo que cambió mi vida dramáticamente fue primero el descubrimiento de un producto único en el cual yo podía creer. Mi madre enseñaba nutrición y buena salud, así que yo fui el beneficiario de eso. Vino de mi abuela y de mi abuelo, quienes lo pasaron a mi madre. Ella lo enseñó y me lo pasó a mí. Mi padre nunca tuvo una enfermedad grave y vivió hasta los 93 años. Mi madre extendió su vida, de acuerdo al doctor, por lo menos 20 años. Ella debió haber muerto por lo menos 20 años antes, pero logró alargar sus años de vida gracias a su estudio sobre la buena nutrición. Yo era hijo único y mamá estudiaba y mezclaba todas esas cosas y nos decía a mí y a mi papá y decía, tómense esto, si no nos mata, creo que nos puede ayudar. Y bueno, nosotros nos metíamos a esa cosa y mi mamá enseñaba todo eso. Pero el beneficio fue increíble. Yo se la pasé a mis dos hijas y ellas nunca se han enfermado. Ellas se lo pasaron a sus hijos, mis nietos, quienes tampoco se han enfermado. Es decir, el estudio de la buena nutrición, el poner atención y estar muy involucrado en la industria en la que están es lo mejor. Así que esto es muy importante. Su filosofía personal, en lo que usted cree, eso es lo que lo llevará al siguiente siglo. Ahora, déjeme darles alguna de las primeras filosofías que cambiaron mi vida por siempre. Algunas de estas las escuché al principio. Algunas de estas filosofías han vivido conmigo por todos estos años. Las he pasado a otros y algunas personas han regresado y me han dicho, señor Ron, hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, hace 35 años estuve en su clase, estuve en su seminario y esas primeras cosas que enseñó las he venido practicando y las estoy llevando a cabo. No hace mucho tiempo un hombre me mostró unas notas que tomó hace 23 años y me pidió que las filmara. Me dijo, he usado estas notas para desarrollar mi vida, mi vida personal y mi vida de negocios. Y cuando tomó esas notas dijo él, yo tenía 18 años. Increíble. Estoy muy agradecido por todos estos años. Pero ahora quiero pasárselas a ustedes. Algunas de las filosofías que cambiaron mi vida para siempre. Si están listos, digan estoy listo. Aquí está la primera. Las ganancias son mejores que los sueldos. Una vez que entendí eso, me volví rico. Las ganancias son mejores que los sueldos. Nadie me enseñó esto en la secundaria. Fui a la universidad por un año y medio y nunca escuché eso. Tengo 25 años y estoy quebrado. No estoy pobre, estoy quebrado. Mucho mes al final del dinero, eso es estar quebrado. Y finalmente escucho esta filosofía. Las ganancias son mejores que los sueldos. Y aquí está la frase que va con esto. Los sueldos le dan para vivir, lo cual está bien. Las ganancias le crean una fortuna, lo cual está súper bien. Y usted puede vivir tanto bien como súper bien. Ustedes tienen el mecanismo, la manera y los medios para hacer esto. Las ganancias son mejores que los sueldos. Adivinen qué enseñó esto en Moscú cuando estaba enseñando acerca del capitalismo. Ustedes saben, los comunistas estaban equivocados. Ellos enseñaban que el capitalismo era como una gran compañía que oprimía a sus trabajadores. Digo, totalmente ridículo. Ellos estaban perdidos mentalmente cuando crearon esta ridícula filosofía. El comunismo enseñaba que el capital pertenece al Estado, no a la gente. Y nosotros enseñamos todo este tiempo que el capital pertenece a las personas, no al Estado. Es por eso, por supuesto, que los niños deben pagar impuestos, porque ellos pueden ser capitalistas. Y todos los capitalistas deben pagar impuestos. Y no es muy difícil empezar una empresa que genere ganancias. Les enseño a los niños que tengan dos bicicletas, una para montar y la otra para rentar. Digo, cuánto toma generar ganancias. Digo, un poco de ingenio y estás en marcha. Así que las ganancias son mejores que los sueldos. El capitalismo es mejor que el comunismo. El comunismo decía, la gente es muy tonta y estúpida para saber qué hacer con el capital. Así que toma el capital de todas estas personas tontas y estúpidas y dáselo al absolutamente sabio y conocedor señor Estado. Y dejen que el Estado se encargue de todo. Bueno, esto era el comunismo y ellos devastaron cada país que han tocado. He estado en Alemania del Este. Les ha costado un millón de millones de dólares solamente para limpiar Alemania del Este. Ya han gastado 500 mil millones y todavía les faltan 500 mil millones más. Como dije, cada país que tocaron y he estado en todos ellos. Ha sido devastado con su desastrosa filosofía. Enseñamos que el capital pertenece a la gente. Allí es donde está la creatividad. Traer bienes y servicios al punto de mercado. Y les voy a mostrar más adelante el milagro de las raíces del capitalismo en los Estados Unidos, donde están ustedes involucrados. Pero una vez que entendí esto, esto fue tan increíble. Las ganancias son mejores que los sueldos. Ahora, la primera vez que fui reclutado era distribuidor de un pequeño producto llamado Abundavita. Y esto fue lo que mi mentor dijo, el señor Shoff. Él dijo, señor Ron, usted puede comenzar este negocio milagroso trabajando medio tiempo. No tiene que trabajar tiempo completo. Puede empezar con medio tiempo. Luego dijo, si usted se propone a comenzar con, digamos, 10, 12, 15 horas a la semana, cuando usted comience a generar ganancias, esto es lo que ahora puede decir. Estoy trabajando tiempo completo en mi empleo y medio tiempo en mi fortuna, porque las ganancias conducen a la fortuna. Me emocioné mucho con esa filosofía. Estoy trabajando tiempo completo en mi empleo y ahora estoy trabajando medio tiempo en mi fortuna. Encontré una forma, no solo para pagar mis gastos diarios. No van a creer esto. Encontré una forma de hacer una fortuna. ¿Se pueden imaginar lo que significa levantarse en las mañanas para ir a trabajar en su fortuna? No le ir a trabajar para pagar la renta, aunque eso está bien, pero el tener la oportunidad de ir a trabajar para hacer una fortuna. Y dije, ahora estoy trabajando medio tiempo en mi fortuna y tiempo completo en mi empleo, pero no en mucho tiempo voy a estar trabajando tiempo completo en mi fortuna. ¿Se pueden imaginar cómo va a ser la vida? Ahora, esta fue mi primera meta cuando comencé. Y esa fue, en medio tiempo quería igualar mis ganancias de medio tiempo a lo que estaba ganando en mi empleo de tiempo completo. Esto se llama la magia del medio tiempo. Es muy emocionante para la gente comenzar a trabajar en su negocio medio tiempo. Porque esto significa que puede comenzar a trabajar en sus ganancias y no toma mucho tiempo si realmente se concentra en esas 10, 12, 15 horas a la semana. No va a tomar mucho tiempo si lo hace bien y aprende algunas de las habilidades de las que le voy a hablar. No va a pasar mucho tiempo hasta el momento en que esté ganando lo mismo trabajando medio tiempo en su fortuna que lo que está ganando tiempo completo en su empleo. Hice eso en menos de seis meses. Ahora, tenía una invitación increíble. Encontré una manera de trabajar medio tiempo en mi fortuna y estoy haciendo tanto dinero como en mi trabajo de tiempo completo. ¿Te gustaría escuchar mi historia? Es increíble. Ahora, esta era mi segunda meta. Ganar el doble de dinero medio tiempo trabajando en mi fortuna del que ganaba de tiempo tiempo completo en mi empleo. Y conseguí eso en menos de un año. Ganaba el doble de dinero de medio tiempo trabajando en mi fortuna de lo que estaba ganando en mi empleo de tiempo completo. Ahora, ya tenía una historia increíble sin límites. Encontré una manera a través de una oportunidad única de trabajar medio tiempo en mi fortuna en mi fortuna y ya estoy ganando el doble de lo que estoy ganando en mi empleo de tiempo completo. ¿Te gustaría escuchar mi historia? ¿Se pueden imaginar a alguien diciendo, no, no me interesa escuchar tu historia? ¡No! A todos los que les dije esto, dijeron, ¡Wow! ¡Claro que sí! ¡Cuéntame! ¿Qué estás haciendo? Yo decía, ¡Qué bueno que me hayas preguntado! ¡Déjame contarte! Ahora, cuando comencé a ganar el doble de dinero de medio tiempo que de tiempo completo, este era mi dilema. No quería dedicarme de tiempo completo. ¿Y por qué no quería dedicarme de tiempo completo? La razón era porque sencillamente no quería dejar mi electrizante historia. ¿Verdad? Era tan poderosa que nadie podía resistir la invitación de por lo menos echarle un vistazo. Yo no la quería dejar ir y me resistí no sé cuánto tiempo, hasta cuando ya era, imagínese, casi el ridículo, cuando finalmente, finalmente, renuentemente, dejé mi trabajo de tiempo completo. Pero ahora se pueden imaginar, pero ahora se pueden imaginar lo increíble y emocionante que fue trabajar tiempo completo en mi fortuna. Era increíble. Pero quiero que ustedes apunten la magia del medio tiempo. ¿Qué se necesita para realmente cambiar el estilo de vida de una persona? No mucho, digamos que unos mil dólares extra al mes le cambiaría drásticamente el estilo de vida a la mayoría de las familias en los Estados Unidos. Y es por eso que el medio tiempo es tan valioso, porque rápidamente cambia el estilo de vida de una persona. Y esto es lo que hace un cambio en el estilo de vida. Es una gran herramienta de reclutamiento. Una de las grandes atracciones para reclutar es el dinero que ganas de medio tiempo. Alguien dice, ¿así que te fuiste tres veces de vacaciones este año? Sí, tú sabes, empezaste negocio de medio tiempo. Y responde, ¿cuál es ese? Te compraste dos carros nuevos, uno para ti y uno para ella. ¿Cómo hiciste eso? Bueno, tengo ese negocio de medio tiempo. ¿Y tus hijos? ¿Toda esa ropa nueva? Sí, todo esto está sucediendo. ¿Qué es? Mil dólares extra al mes. Mire, mil dólares al mes, trabajando tiempo completo, nadie quiere escuchar su historia. Mil dólares de medio tiempo, que empieza a cambiar su estilo de vida. Todos quieren escuchar su historia. Así es que la clave es el medio tiempo. La magia y la atracción del medio tiempo le da una invitación clásica para que otros escuchen lo que está haciendo, que está cambiando su vida. Y no es necesariamente el dinero lo que cambia su vida. Es lo que hace con el dinero. Es el cambio en el estilo de vida. Por eso el medio tiempo le ayuda a cambiar su estilo de vida, que a la vez le da una invitación clásica para que otros quieran saber lo que está haciendo. Así es como comencé en el mercadeo por redes, a los 25 años. ¡Wow! Estas filosofías cambiaron completamente mi vida. Me hubiera gustado haberlas aprendido en la secundaria. En la secundaria, si hubieran ofrecido riqueza 1 y riqueza 2, hubiera tomado ambas clases. Y no hubiera tenido que esperar hasta tener 25 años y quebrado. Aquí está la siguiente. Filosofía que ayudó a cambiar mi vida. No es lo que pasa lo que determina el futuro de su vida. No es lo que pasa lo que determina el futuro de su vida. Es lo que hace con lo que pasa. Todos nosotros estamos como en un velero y no es el soplar del viento lo que determina su destino. Es como dirige las velas. Así que escriban esta frase. Es una de las mejores que entender. Los niños necesitan entender esto. El mismo viento sopla para todos. El mismo viento sopla para todos. El viento de los desastres, el viento de las oportunidades, el viento de los cambios, el viento de cabeza, el viento favorable o desfavorable. El mismo viento sopla para todos. El viento de la economía, el viento social, el viento político. El mismo viento sopla para todos. La diferencia de donde llega en un año, tres años, cinco años, la diferencia de donde llega no está en el soplar del viento, sino cómo fijamos las velas. Y de eso se trata el aprender de fijar mejor las velas este año que el año pasado. De fijar mejor las velas. Durante los primeros seis años de mi vida económica terminé quebrado. Los segundos seis años terminé rico. Ustedes dirán, bueno, el Partido Democrático finalmente tomó poder del gobierno. No, no, no. No fue un cambio político. Esto fue lo que cambió en los segundos seis años de mi vida económica. Fue mi filosofía lo que cambió. El fijar las velas hacia un pensar mejor, el corregir los errores del pasado y adquirir nuevas disciplinas para el futuro. Esto fue todo lo que tuve que hacer al final de mis primeros seis años. Corregir los errores del pasado y adquirir nuevas disciplinas para el futuro. Y mi vida dio un cambio total. Los segundos seis años fueron totalmente diferentes a los primeros seis de mi vida laboral. Y adivine quién puede hacer esto. Cualquiera. Usted puede seguir el mismo camino en los siguientes dos años que el que ha seguido en los pasados dos. Pero si lo desea, si lo desea. Y tal vez todo está bien para usted y no lo necesita. Pero si necesita hacer algunos cambios, le estoy diciendo que puede comenzar hoy mismo para que de esa manera los próximos dos años de su vida sean drásticamente distintos a los dos años anteriores. Y cualquiera que desee hacer esto lo puede hacer. Y lo puede hacer entre los 40 y 42. Lo puede hacer entre los 13 y 15. Lo puede hacer entre los 60 y 62 años. Cualquier par de años, cualesquiera cinco años en que se proponga cambiar drásticamente su vida en comparación a los anteriores, lo puede hacer. Si lo desea. Claro, esto no está escrito. Esto no es una ley. Pero así le llamamos oportunidad. Pero si usted no sabe qué puede cambiar, si no sabe que puede cambiar drásticamente sus ingresos, cambiar su futuro, cambiar su salud, cambiar su matrimonio, cambiar todo. Si usted no sabe eso, algunas personas siguen año tras año tras año sin hacer mayores cambios. Simplemente porque no fueron a la clase, nunca leyeron el libro, nunca fueron al seminario. Ellos nunca hicieron el descubrimiento. Ellos nunca buscaron el conocimiento sobre cómo puedo hacer mi vida mejor. Y si ustedes así se la llevan, bueno, les puedo decir que está bien. Cualquier persona puede escoger vivir como lo desee. Pero estoy aquí para decirles que si ustedes verdaderamente lo desean, es posible hacer los próximos tres años totalmente diferentes a los últimos tres. Y todo lo que tienen que hacer son unas pequeñas cosas. Así es que ya entendieron esta? No es el soplar del viento lo que determina sus ingresos. No es el soplar del viento lo que determina su futuro. Es el fijar de las velas. Y es por eso que estamos reunidos hoy. Tal vez yo tenga algunas ideas que los puedan ayudar con un par de cositas sobre cómo fijar las velas de sus pensamientos que tal vez les den drásticamente que multipliquen los beneficios de los siguientes tres años que los tres anteriores. Así que no es lo que le sucede. Lo que le sucede, le sucede a todo el mundo. La compañía Chevron me invitó a hacer algunos años a hablar con los gerentes ejecutivos. Me preguntaron, señor Ron, usted que viaja alrededor del mundo y sabe mucho, ¿cómo piensa que van a ser los próximos diez años? Les contesté, caballeros, les puedo decir que sí, conozco a la gente clave. Y se inclinaron y escucharon con atención. Y les contesté, caballeros, los próximos diez años van a ser casi iguales a los últimos diez. La estación después del otoño es, les prometo que eso no va a cambiar. Después del día viene, la noche. Les prometo que eso no va a cambiar. Así es como fueron los últimos seis mil años, si quieren tomar nota de la visión de Jim Rohn, respecto a la historia de los últimos seis mil años. Así es como la describo. Oportunidad mezclada con dificultad. Y si estamos todavía por aquí otros seis mil años, así van a ser los próximos seis mil años. Oportunidad mezclada con dificultad. Ahora, a veces parece que hay más oportunidades que dificultades y a veces parece que hay más dificultades que oportunidades, pero la mezcla no va a cambiar. Después de la expansión viene la recesión. Pero después de la recesión viene la expansión. No verlo así es ser ingenuo. Y una vez que hayan entendido un poco de esto, van a saber exactamente qué hacer. Van a saber exactamente lo que deben anticipar para poder estar listos. Y aquí está la siguiente y la escuché en mi invitación. Y dice, para que las cosas cambien, usted tiene que cambiar. Yo estaba esperando que el gobierno cambiara, que los impuestos cambiaran, que la economía cambiara, que mi jefe cambiara y fuera más generoso. Yo deseaba que todo cambiara. Y mi maestro me dijo, no, señor Rohn, para que las cosas cambien, para usted, usted tiene que cambiar. No desee que las cosas sean más fáciles. Desee que usted sea mejor. Una vez que entendí esto, el curso de mi vida tomó otro rumbo. No desee que sea más fácil. Desee que usted sea mejor. Y aquí está lo más grande. No desee tener menos problemas. Desee tener más habilidades. No necesita menos problemas. Simplemente necesita más habilidades. No desee menos desafíos. Desee más sabiduría. Acepte el desafío porque no se puede crecer sin desafíos. No puede volverse rico sin un desafío. No puede volar sin gravedad. Tiene que entender el desafío porque esa es la clave para ahora desarrollar la sabiduría que a la vez es necesaria para superar el desafío. No desee menos desafíos. Desee más sabiduría. Y aquí está otra filosofía que me ayudó a cambiar mi vida para siempre. Usted puede hacer las cosas más extraordinarias. No importa lo que pase. Los humanos podemos hacer cosas extraordinarias. No importa lo que pase. Filosofías que cambiaron mi vida. Aquí está otra de las grandes filosofías que aprendí en las redes de mercadeo. Se llama la ley de los promedios. Si haces algo suficientemente a menudo, un promedio va a surgir. Frase clave. Si haces algo suficientemente a menudo, un promedio va a surgir. Es increíble. Es inexplicable. En el béisbol lo llamamos promedio de bateo. Si habla con 10 personas, una dice sí. Ahora el promedio ha comenzado. Uno de cada 10. Habla con 10, consigue uno. Aquí hay algo interesante sobre la ley de los promedios. Una vez que comienza, tiende a continuar. Esta información es colosal. Una vez que el promedio comienza, tiende a continuar. Si habla con 10 personas y consigue una, las probabilidades son muy buenas de que si habla con 10 más, consigue otra. Habla con 10 más, consigue otra. Ahora puede competir. Si solo puede conseguir uno de cada 10, puede competir aún contra alguien que consigue 9 de cada 10. Si ha estado aquí un tiempo y puede conseguir 9 de cada 10 y yo acabo de comenzar, solo conseguiré uno de cada 10. Pero si hacemos una competencia de 30 días, yo le voy a ganar. Usted dice, ¿cómo me puedes vencer? Aquí está como durante esos 30 días, usted habla con 10 y consigue 9. Yo hablo con 100 y consigo 10. ¡Le gané! ¿Inteligente o no? Estas son cosas inteligentes. Y lo hago por dos razones. Porque sinceramente deseo ganar. Y por otra razón sincera, deseo que usted pierda. Y esto es noble de mi parte. Déjeme explicarle por qué es noble. Aprende más perdiendo de lo que aprende ganando. Así que deseo darle esa experiencia. Una vez que entiendo la ley de los promedios, así es como le hago. Cuando soy nuevo, compenso con números lo que me falta en habilidad. Cuando soy nuevo, compenso con números lo que me falta en habilidad. Ahora, ¿quién puede hacer esto? Cualquiera que sea vicioso. Cualquiera con un poco de ingenio. Cualquiera. No importa. Y aquí hay una más. La ley de los promedios se puede incrementar. Usted consigue uno de cada 10, habla con 10 y consigue otro. Habla con 10 y consigue otro. La cuarta vez que hable con 10, consigue dos. ¿Y por qué la cuarta vez que hable con 10 va a conseguir dos en vez de uno? Porque está mejorando. Está mejorando. ¿Y quién puede mejorar? Cualquiera. Habla con 10, consigue dos. Habla con 10 y consigue dos. Finalmente habla con 10 y consigue tres. Finalmente llegué a tres. Ahora, se requiere ser un genio para pasar de tres o cuatro. Pero tres está bien. Si usted batea 300 en béisbol, le pagan 4 millones de dólares al año. Lo que quiere decir que 7 de cada 10 veces te hacen out. Siete outs de cada 10 y te pagan 4 millones de dólares al año. ¿Están listos para eso? Y esto funciona muy bien en su negocio. Solo anote la siguiente frase. Usted no tiene que batear mil. Usted no tiene que batear mil para ganar mucho dinero. Uno de cada 10 está bien. Dos de cada 10 es tremendo. Tres de cada 10 es fabuloso. Algún genio increíble puede ser que obtenga 4 de cada 10. Pero tres de cada 10 es suficiente para hacerle más rico de lo que jamás haya imaginado. Así fue como fui tras de mis amigos, familiares y vecinos cuando comencé a reclutar. Yo les decía, mira, tengo un nuevo negocio y estoy reclutando tres de cada 10. Se unen. Y no me importa que solo vengas a la reunión y seas uno de los siete. Me da lo mismo. Eres mi amigo y sé que me dias un favor. Así que no es importante para mí que te guste. No es importante para mí que te unas. Definitivamente no es importante para mí que compres. Solo es importante para mí que escuches. Una de las razones por las que quiero que escuches esta historia es porque en un año más y me está yendo bien. No quiero que digas, porque nunca me llamaste hace un año. Nunca recibí un correo. Nunca recibí una llamada. Y dices que eres mi amigo. Tú estás haciendo todo ese dinero y nunca me llamaste. Así es que no quiero que eso pase. Así es que por dos razones. Quiero que veas lo que estoy haciendo para que en un año más y me está yendo bien yo pueda decir, sabes, te di la oportunidad. Pero también como un favor. Ven y sé uno de los siete. No me importa si compras o te unes. Pero necesito diez para obtener tres. Así que si eres uno de los tres, maravilloso. Y si no, maravilloso. Tal vez te importe a ti, tal vez te importe a ti, pero a mí no me importa. Bueno, me importa porque somos amigos, pero no me importa en términos de mis promedios. Así que si decide volverse rico, solo aprenda la ley de los promedios y estará listo y en el camino. Ahora aquí está la segunda ley que cambió mi vida para siempre en redes de mercadeo. Aprendí la ley de la siembra y la cosecha. Y en la ley de la siembra y la cosecha también está la historia de la ley de los promedios. Anoten esto. La historia del sembrador viene de la Biblia. Soy un amateur en la Biblia, pero esta es una historia muy útil. Esto es lo que dice la historia. Y tomen nota, porque el drama está en los detalles. El sembrador era ambicioso. Evidentemente era ambicioso. Cuando lean toda la historia, concluirán que sí, que este era un sembrador ambicioso. Aquí está el punto dos. Tenía una semilla excelente. El sembrador que sembró la semilla tenía una semilla excelente. Y la semilla excelente podía ser una oportunidad excelente, un producto excelente, una historia excelente. Entonces tenemos a un sembrador ambicioso con una semilla excelente. Pero ahora viene el resto de los detalles de la historia. Para su información, para el drama de su propia vida, para que entienda mejor las cosas. Aprendiendo un poco de esto, fue como me hice rico a los 31 años. Número uno. Dice que el sembrador sale a sembrar la semilla, pero la primer parte de la semilla se cae por el camino y los pájaros se la llevan. Anote esto. Los pájaros se van a llevar parte de la semilla. Los pájaros se van a llevar parte de la semilla. Ahora usted me dirá, señor Ron, ¿qué quiere decir eso? Bueno, invité a John para que viniera a una reunión. Él dijo que vendría el martes en la noche. El martes en la noche me presento y John no está ahí. Y digo, John, me pregunto por qué John no pudo venir. Ahora ya sé la respuesta. Los pájaros. Los pájaros. John tenía esa gran idea de venir a la reunión para mirar una oportunidad. Pero alguien se la robó. Y le dijo, tú no vas a ir a una reunión de redes de mercadeo. Y él dijo, bueno, tal vez no. Así es que, ¿anotaron lo que les dije? Los pájaros van a llevarse parte de la semilla. Y cuando los pájaros se lleven parte, usted tiene dos opciones. Número uno es ir a perseguir los pájaros. Ustedes dicen, bueno, quiero saber quién lo convenció para que no viniera a la reunión. Yo me encargaré de él. Yo no haría eso. Esto es lo que pasa si se ponen a perseguir pájaros. Abandonan el campo. Si persiguen a los pájaros, ahora abandonan el campo. Lo cual les va a distraer de su futuro y no les agrega nada. Entonces, no pueden ponerse a perseguir pájaros y tratar de arreglar lo demás. Así son las cosas. Es una de esas cosas que pasan. Y este es el mejor comentario cuando las cosas son un poco desilusionantes. ¿No es esto interesante? No queda más que decir, yo estaba seguro que él estaría allí. Me lo prometió. Él me lo prometió. Pero sé que fueron los pájaros. Y usted solo diga, no es esto interesante. Ahora, aquí está el resto de la historia. Dice, el sembrador siguió sembrando. ¿Ven? Aquí está el secreto de su éxito. El sembrador continuó sembrando. Y si usted sigue sembrando, puede sembrar más de lo que los pájaros alcanzan a llevarse. Porque no hay suficientes pájaros. Si sigue llevando, habrá algunos pájaros. Pero no los suficientes porque la ley de los promedios va a trabajar a su favor. Mi mentor me enseñó, usted sabe, señor Ron, solo hay nueve o diez personas realmente miserables y malas en el mundo. Después me dijo, se mueven mucho y están por todas partes. Se va a tropezar con alguno de ellos de vez en cuando. Pero cuando se tropece con uno, dígale, solamente hay nueve personas como tú. ¿Me las puedo arreglar en todo el mundo? Ahora, esto es lo que sigue diciendo. El sembrador sigue sembrando la semilla. Pero ahora la semilla cae, dice la historia, en un terreno rocoso donde el suelo es poco profundo. Y el terreno rocoso donde el suelo es poco profundo no es su responsabilidad. Porque usted tenía una semilla excelente y era un sembrador ambicioso. Así es que el terreno rocoso donde el suelo es poco profundo no es su responsabilidad. Pero esto es lo que dice que sucedió. Bueno, esta vez la semillita que cayó en la tierra comienza a crecer y la plantita empieza a crecer. Pero el primer día de calor se marchita y muere. Se muere. No es algo fácil de observar. Y finalmente inscribo a John. Tres o cuatro días después alguien le dice, buh. Y va. Se fue. Él no se presenta en la segunda reunión. Y digo, estaba seguro que John duraría una semana. ¿Qué pasó? Anoten esto. El calor se va a llevar a algunos. Y esto no es su responsabilidad. Esto es lo que debe decir cuando eso pase. No es eso interesante. ¿Qué puede hacer? La respuesta es nada. Usted dice, bueno, voy a tratar de cambiar esto. Yo no tomaría esa materia. Usted sabe, el sol sale por el este y alguien dice, ¿por qué ocurre eso? Yo no perdería mucho tiempo en eso. Solo deje que suceda. No se deje llevar por los por qué, por qué, por qué. Les estoy dando la respuesta. La respuesta está en la estructura, en las consecuencias y en el resultado. La respuesta está en el resultado. Cualquier cosa más allá no vale la pena estudiar. Y usted dice, bueno, ¿cómo es que algunos solo duran un poco? Yo no me inscribiría en esa materia. Aquí está la respuesta. Algunos no se quedan. Tiene que anotar eso. Y cuando alguien se vaya, usted dirá, bueno, ese es uno de los que no se quedan. Ahora sabe en qué categoría ponerlo. Usted no puede solucionar eso. Es como si quisiera reorganizar las estaciones. Usted no puede hacerlo. Todo lo que puede hacer es cooperar en cómo están organizadas las cosas. Yo no las organicé. Usted dice, ahora, bueno, pero es que no debería ser así. Bueno, cuando tenga su propio planeta, podrá reorganizarlo todo. Pero en este planeta es un huésped. Tiene que aceptarlo como viene. Ahora, aquí está el secreto del sembrador ambicioso que tenía la buena semilla. Dice que él siguió sembrando. Y esto es lo que tuvo que hacer para continuar sembrando. Tuvo que disciplinar sus desilusiones. Y esta es una frase clave para usar el resto de sus vidas. Debe aprender a disciplinar sus desilusiones. Porque usted no arregló el arreglo. Y algunos no se van a quedar. Y eso no es su responsabilidad. Ahora, si comete errores graves y los ignora, esto sería diferente. Entonces, usted es responsable de eso. Pero en el curso normal de las cosas, así es como son las cosas. Ahora, esto es lo que dice. El sembrador siguió sembrando. Ahora dice, la semilla cae en un terreno espinoso. Y alguien dice, bueno, ¿y por cuántas cosas más tengo que pasar? Espere. No es el final de la historia todavía. Ahora, la semillita cae en terreno espinoso. Y ahora, la plantita comienza a crecer otra vez. Pero a medida que la plantita comienza a crecer, las espinas las asfixian y se muere. Así es que, anoten esto. Las espinas se van a llevar a algunos. Y esto no es su responsabilidad. ¿Y qué son estas espinas? La historia incluso llama a estas pequeñas espinas pequeñas preocupaciones, pequeñas distracciones, pequeñas cosas. ¿Quién sabe qué otras cosas más? Yo dije, John, anoche tuvimos una reunión y no estuviste aquí. Y John dice, bueno, yo no puedo ir a todas las reuniones. Y dije, ¿por qué no? Lo estás haciendo de medio tiempo. Y él dice, bueno, el mosquitero de la puerta se cayó. Y no puedes dejar que tu casa se desplome. Uno tiene que tomarse el tiempo para hablar las cosas. Y puede escuchar las espinas diciendo, ja, ja, ja. Él dice, algo de basura se había acumulado en el garage. No puedes dejar que montañas de basura se acumulen. Tienes que mantener la basura bajo control. Personas que dejan que cosas pequeñas les priven de oportunidades grandes. Personas que dejan que cosas pequeñas les priven de oportunidades grandes. Y usted se siente casi impotente. ¿Qué podría ser yo al respecto? Y la respuesta es nada. Y usted dice, ¿y por qué esto es así? Les pido que no se inscriban en esa materia. No se inscriban en la materia de los por qué es esto. Así es como es. Como el invierno que sigue el otoño y la primavera que sigue el invierno. ¿Entendieron esto? Las espinas se van a llevar algunos. Pero ahora aquí están las buenas noticias. Leamos el resto de la historia rápidamente. El sembrador, ¿ahora qué? Sigue sembrando las semillas. Sigue compartiendo la historia. Sigue haciendo invitaciones. Sí, la invitación es más poderosa para mí un año después de lo que fue el primer mes. Porque ahora estoy diciendo que gano el doble de dinero en mi trabajo o de medio tiempo que lo que gano en mi empleo de tiempo completo. Sí, la historia puede ser más poderosa. Pero la idea de los promedios va a seguir funcionando. Y ahora esto es lo que la historia dice. Finalmente la semilla cae en tierra buena. Finalmente la semilla cae en tierra buena. Ahora pongan esto entre paréntesis. Siempre va a suceder. Si siguen sembrando. Si comparten una buena idea por un tiempo suficiente, va a caer en gente buena. Pero aquí está el resto de la historia. Parte de la buena tierra dio un 30%. Y parte de la buena tierra dio un 60%. Y parte de la buena tierra dio el 100%. Y usted dice, ¿por qué esa diferencia en números? Yo no me escribiría en esa materia. Vamos. ¿Creen que lo he dicho suficientes veces? No se inscriban en esa materia. Así es como son las cosas. Ahora bien, yo traté de que los 30 dieran 60. Descubrí que eso era más de lo que podía manejar. Y solía decir, los haré exitosos aunque me muera. Y casi me muero. No, ustedes no pueden hacer eso. Esto es lo que tiene que hacer. Deje que los 30 den 30 dentro de sus mejores habilidades. Y sigan dando 30 porque así es como han construido su estilo de vida. Y han conseguido lo que quieren de la vida. Y deje que los 60 den 60. Y deje que los 100 den 100. Pero, ¿cómo podría ser para que algunas lleguen a dar 100%? Usted tendrá que pasar por todas estas experiencias. Y tendrá que hablar con todas estas personas. Déjeme darle ahora una lista de las habilidades que cambiaron mi vida para siempre. Desarrollar una nueva filosofía. Que pudiera ser. Y mi experiencia en red de mercadeo me llevó a desarrollar nuevas habilidades. Yo sabía cómo ordeñar vacas, pero eso no pagaba bien. Esta es la primera habilidad que aprendí que cambió mi vida. Conseguir un cliente. Y realizar una venta. Y, por supuesto, realizar una venta para ustedes es fácil, ¿verdad? Porque no es algo técnico. Lo técnico ya está listo. Ustedes solamente representan su producto. Si comparten un producto único, hablan sobre sus méritos, persuaden a alguien de que es el mejor, ellos aceptan comprar. Esto es el simple arte de las ventas. Pero en su negocio, el tema está más por el lado de compartir. Porque si usa el producto usted mismo, consigue algunos testimonios, usted simplemente los comparte. Así que no estamos hablando de habilidades técnicas, de alto poder de naves espaciales. Es simplemente compartir algo que descubrió con otra persona y hacerlo lo suficientemente bien como para que ellos estén de acuerdo y quieran participar. Eso fue lo que pasó cuando aprendí ventas. Multiplicó mis ingresos por 5. Bueno, no me tomó mucho tiempo porque no me estaba yendo muy bien allá en el campo. Pero eso multiplicó mis ingresos por 5. Las ventas. Conseguir clientes. Establecer los fundamentos para una carrera empresarial. Así que ahora tengo dos habilidades. Ordeñar vacas y hacer ventas. Aquí está lo siguiente que aprendí y que cambió mi vida para siempre. Y eso es reclutar. Presentar la oportunidad de negocios a nuevas personas. Aprender cómo hacer una buena invitación. Aprendiendo cómo hacer dos tipos de presentaciones. Formales e informales. Y la tercera parte de reclutar, por supuesto, es hacer el seguimiento. Una vez que comienza una nueva vida, ahora tiene que cuidarla. Como una buena madre cuidaría de su bebé. Usted no comienza una nueva vida y la abandona. Ustedes comienzan una nueva vida y la alimentan como una madre y la protegen como un padre. Deben ser los dos, padre y madre, para esa nueva persona. Sustento las ideas como una madre protección, ayudando a defender su nueva vida. De las malas influencias de voces externas que tratan de desviarlo. Así que tienen que ser una madre y un padre en este arte de reclutar. Nosotros lo llamamos ser un patrocinador. Y ser un patrocinador es como ser un puente. Ayudar a alguien a pasar de la oscuridad a la luz. Del escepticismo a la fe. De no saber a saber. De no tener confianza en ellos mismos. O sea, comenzar a ganar confianza. Ustedes son el puente que ayudará a las personas a pasar de la sombra a la luz del sol. Es una de las posiciones más emocionantes que ocupar de toda la industria del mercadeo por redes. Es ser el puente. Ayudar a la gente a cruzar el puente. Saliendo del desánimo para llegar al reconocimiento. Convertirse en ese puente. De esto se trata la magia del reclutamiento. Ustedes tienen las respuestas. Ellos están buscando las respuestas. Ustedes las tienen. Y los ayuda a cruzar este puente. Usted ve algo en ellos antes de que ellos lo puedan ver en sí mismos. Les asegura que es posible ser más de lo que ya son. Por lo tanto, ganar más de lo que tienen. Y tener más de lo que poseen. Esta es una de las grandes artes del mundo. Y esto es lo que es emocionante sobre este arte. Paga mucho dinero. Porque ahora usted opera una filosofía única. Que se enseñó primero en la Biblia. John Kennedy la enseñó en su discurso de toma de posesión. Zig Ziglar la puso en una de las mejores maneras. Y ese es el secreto de la riqueza. El secreto de riquezas y fortunas. Que se enseñó primero en la Biblia. Porque la pregunta se hizo. ¿Cómo podemos alcanzar la grandeza? Grandes riquezas. Grande poder. Gran influencia. Gran reconocimiento. Gran autoestima. ¿Cómo podemos alcanzar la grandeza? Le preguntaron al gran maestro. Y aquí está su fórmula para alcanzar la grandeza personal. Dijo él. Encuentra una manera de servir a muchos. Porque el servicio a muchos lleva la grandeza. Para aquellos que están interesados. Algunas personas no están interesadas. Pero para aquellos que sí. El servicio a muchos lleva la grandeza. Alguien dirá. Bueno, lo mejor que puedo hacer es cuidar de mí mismo. Lo cual está bien. Pero no lleva la grandeza. Alguien podrá decir. Tengo suficientes cuentas que pagar. No puedo preocuparme por las cuentas de otros. Esto está bien. Pero no conduce a la grandeza. La grandeza es ayudar a la gente a pagar las cuentas de ellos. Y usted se olvida de las suyas. Porque si usted ayuda a suficientes personas a pagarlas de ellos. Las suyas se van a desaparecer. Ayude a las personas con problemas. Y sus problemas desaparecen. La clave para la grandeza. El instructor maestro enseñó. Es encontrar la manera. Ahora, a muchas personas les gustaría servir a otras personas. Pero no tienen la manera. Y lo que es emocionante sobre usted. Y su negocio. Es que ahora usted tiene una manera de hacerlo. El que la use o no. Depende de usted. El que le saque provecho. Depende de usted. El que haga una fortuna. O solo un poco de dinero. O todo eso depende de usted. De la ambición de cada persona. Es el mismo mercadeo. Y el mismo producto. Los productos son iguales para todos. Y el sistema de mercadeo es el mismo. Lo que es diferente. Es la filosofía. Y la ambición individual de cada persona. Pero cualquiera que sea su ambición. Ahora tiene la manera y los medios. Y esto es lo que puede hacer con los medios y la manera. Servir a tanta gente como usted quiera. Ahora, esto es lo que es emocionante de reclutar. Con esto. Con lo que están involucrados aquí. Usted puede afectar directa e indirectamente la vida de docenas de personas. Algunos de ustedes van a afectar directa e indirectamente la vida de cientos de personas. Y algunos de ustedes, si lo desean, pueden afectar directa e indirectamente la vida de miles de personas. Y la paga es proporcional. Si afecta a unos pocos, usted gana esa paga. Si afecta a miles, ganará la paga correspondiente. Pero el secreto se encuentra en la Biblia. El servicio a muchos lleva a la grandeza. Ahora, John Kennedy lo dijo en su discurso inaugural. Esto es lo que él dijo. No pida. No quisiéramos que esa fuera la filosofía actual de la política. ¿Dónde está John Kennedy y su filosofía? John Kennedy dijo, no pida. Esto es importante si ustedes entienden filosofía. Él dijo, no pida que puede hacer la gente por usted. No pida que pueda hacer su país por usted. No pida que pueda hacer su gobierno por usted. Así no es como se volverá rico. Así no es como logrará una alta autoestima. Así no es como obtendrá trofeos para poner en la repisa sobre la chimenea, pidiendo que pueda hacer otra gente por usted. No pida, dijo él, lo que la gente puede hacer por usted. Pero pida que es lo que puedo hacer yo por mi país. Y el país significa la gente. ¿Qué puedo hacer yo por la gente? Quiero trofeos. Quiero ser reconocido. Quiero una autoestima. A mí incluso me encantaría tener la posibilidad de hacer una fortuna. John Kennedy dijo que era fácil. No pida que puede hacer la gente por usted. Pida que pueda hacer yo por la gente. ¿Podría yo directa e indirectamente servir a mucha gente en mi país? Y ahora que usted está participando en este programa, la respuesta es sí. Ahora, SIG tal vez lo dijo mejor. SIG tiene unas cosas amarillantes. SIG y yo hemos sido buenos amigos por muchos años. SIG dijo, el dinero no lo es todo, pero está ahí arriba al mismo nivel que el oxígeno. SIG, creo que estás en lo correcto. SIG dice, mi dentista me dijo, SIG, solo usa hilo dental en los dientes que quieras conservar. Olvídate del resto. SIG es famoso por esto. Una de las filosofías que va junto con las otras dos, la de la Biblia y la de John Kennedy, es esta. Ahora, si usted ayuda a suficientes personas a conseguir lo que ellos quieran, usted podrá tener todo lo que usted quiera. Si usted ayuda a suficientes personas a conseguir lo que ellos quieran, usted podrá tener todo lo que usted quiera. Ahora, querer tener todo lo que deseamos lo llamamos interés personal. Pero, está bien tener intereses personales si lo hacemos de una manera positiva, ayudando a suficientes personas a tener lo que ellos quieren. Usted puede tener todo lo que usted quiera. Ahora, puede lograr todo esto aprendiendo la siguiente habilidad llamada reclutar. Yo lo aprendí y me dio una fortuna. Así que ahora tengo tres habilidades. Ordeñar vacas, hacer ventas y reclutar personas. Aquí está la siguiente habilidad que aprendí y que me dio mucho dinero. Saber organizar. Una vez que tienes algunos, hacer los que trabajen en equipo, eso es magia. Hacer que la gente trabaje en equipo es mágico. Sí, claro, es un desafío. Es como lograr que varios miembros de la familia trabajen en equipo. Es desafiante, pero es mágico. Hacer que el esposo y la esposa trabajen en equipo es desafiante, pero es mágico cuando pasa. Pero todo lo mágico es desafiante. Es desafiante. Usted tiene que anotar esto. Todo lo mágico es desafiante. Pero una vez que descifre cuál es el desafío y va por él, entonces la magia ocurre. Déjame decirles lo mágico que es el que la gente trabaja en equipo. Voy a citar la Biblia otra vez. Si dos o tres personas se ponen de acuerdo en un propósito común, nada es imposible. Registre esto mentalmente. Si dos o tres se ponen de acuerdo en un propósito en común, nada es imposible. Todos están buscando un desafío. Esto es lo que enseño, especialmente a los niños. Aquí está el mejor desafío en el mundo. Vamos a hacerlo. No es ve hacerlo, es vamos a hacerlo. Si dos o tres nos ponemos de acuerdo sobre un propósito en común, nada es imposible. Increíble. Trabajando juntos y organizando. Ahora, cuando todos son independientes, es un poco más complicado. Es como tener niños. Cada uno tiene su propia opinión. Cada uno tiene sus propias ambiciones y deseos. Es desafiante. Ahora, tiene una variedad. Pero eso es lo que hace la vida, la variedad. Y en su negocio es desafiante hacer que la gente trabaje en equipo. Es como pastorear gatos. Las ovejas son fáciles, las ovejas son fáciles, pero trate con los gatos. Pastorear gatos. Si lo logra de alguna forma, el poder es tan inmenso cuando logra que la gente trabaje en equipo. Aquí está una de las fuerzas más poderosas del trabajar en equipo, los testimonios compartidos. Si recluto a alguien nuevo y yo y tú estamos allí y yo doy mi testimonio, yo da tu testimonio, tal vez lo que pueda inclinar la balanza para traerme a una nueva persona no es mi testimonio, pero el de mi compañero. Alguien con quien estoy trabajando, su testimonio los convence. Los testimonios compartidos son tan poderosos y es por eso que trabajar en equipo es tan poderoso. Pero trabajar solos no está mal. Todas estas cosas están bien, pero todos debemos saber dónde están las ventajas. Y estas son algunas de las ventajas. Aprendí a organizar y me pagó mucho dinero. Esto es lo siguiente que aprendí a hacer. Aprendí a promover. Hoy en día las promociones pagan una asombrosa cantidad de dinero. Ahora, la compañía saca lo que llamamos las promociones grandes. Aquí está lo que usted tiene que crear, las promociones pequeñas. La compañía crea los reconocimientos grandes. Usted tiene que crear los reconocimientos pequeños para las personas que lo rodean. Los mejores cinco. La compañía tiene sus mejores cinco. Usted debe tener sus propios mejores cinco en tal vez dos o tres categorías. Los mejores cinco, los mejores cinco, los mejores cinco. Y esos pequeños reconocimientos. Para alcanzar ciertos niveles en la compañía, usted tiene que dar grandes pasos. Pero para usted, los reconocimientos, deje que tomen pequeños pasos. Aquí está uno de los secretos en su tipo de negocio. El premiar a las personas por los pequeños pasos de progreso. Premiar a las personas. Algunas veces es solo reconocimiento, un apretón de manos, una palmada en la espalda. María, estás haciendo un trabajo estupendo. Usted busque y defina cuáles pueden ser esos pequeños reconocimientos. Pequeños pasos de progreso. Adivine cuánto puede pagar los reconocimientos si aprende bien a manejarlo. Mucho dinero. Hacer que la gente haga algo que normalmente no harían por sí mismos. Las personas hacen cosas únicas por sí mismos. Pero si usted descubre una forma, María, si tú haces esto y esto, ella dice, bueno, voy por él. Seguramente a ella no se le hubiera ocurrido esto por su cuenta. Esto es lo que trabaja mágicamente y que es mejor que el dinero. El dinero es menos importante. Esto es lo que es importante. El ingenio. El mejor lugar para despertar su ingenio es en lo que está haciendo ahora mismo. Representando un producto único, consiguiendo clientes, reclutando distribuidores, promoviendo todas estas cosas. Ingenio. El descubrir la manera. Si uno funciona de esta manera, lo intentamos de otra. Yo usé mi ingenio e hice una fortuna. Mi ingenio trabajó en crear todas estas campañas. La campaña de primavera, la campaña de verano, la campaña de invierno. Esta semana vamos a reclutar a profesores de colegio. ¿Cuántos llevas tú? ¿Cuántos llevas tú? Esta es la semana de profesores de colegio. El mes de los profesores de colegio. Escogí una pequeña categoría y dije, vamos por ella. Y no importa lo que sea. Solo piense en algo. Para que las personas tengan algún objetivo más definido por el cual ir, que solo ir andando. Frase clave. Todos tenemos que pertenecer a algo que sea más grande que nosotros mismos. Porque nosotros proveemos la inspiración para lo que es más grande. Y lo que es más grande nos provee la inspiración a nosotros. Aprendí cómo hacer promociones y me pagó mucho dinero. Aquí está lo siguiente que aprendí. Comunicación. Cómo conducir una reunión. Aprendí identificación. Lógica y razón. Ataque y confesión. Solución. Detalles simples en comunicación. No fue fácil para mí al principio. El día que tuve que hacer mi primera presentación, me levanté y mi mente se sentó en la silla de regreso. ¿Se imaginan? ¿Les ha pasado eso? Abrí mi boca y no me salían palabras por un tiempo. Pero esto fue lo que hice. Pero esto fue lo que hice. Lo hice otra vez. Solo anoten esta frase. Lo hice otra vez. Este es el secreto de cómo llegué aquí. 35 o 40 años después. Así es como llegué aquí. Lo hice una vez y fue incómodo. Esa primera presentación fue tan mala que si no hubiera sido porque yo mismo era el presentador, hubiera ido a mi casa. No fue buena. Pero aquí está el secreto de cómo llegué aquí. Lo hice otra vez y después lo hice una vez más y después otra más y después lo hice otra vez. Recuerdo cuando decidí por primera vez moverme más. Por ejemplo, dejar de estar solo junto al podio. ¿Sí? Salirme de detrás del podio. Así es que me puse a caminar por el escenario y luego me puse a pensar, ¿y ahora cómo me regreso? Wow. Me quedé atorado por acá. ¿Recuerdan esos tiempos? Hacer algo por primera vez. Pero ustedes aprenden rápidamente en su negocio, ¿verdad? En su negocio, cuando una persona se pone de pie para dar su primer testimonio y está tan nerviosa que se le olvida su propio nombre. ¿Verdad? Y 30 días después quiere dar un testimonio de 3 horas. Difícilmente lo pueden sacar del escenario. Entonces, aprendan comunicación. Cómo influenciar a las personas con sus palabras. Este es el arte más grande del mundo. Cómo influenciar a otras personas con palabras. Frase clave. No sea perezoso con el lenguaje. Si aprende a usar sabiamente el regalo de su propio lenguaje, puede hacerle una fortuna y construirle una vida increíble. Hay otras 3 cosas que aprendí. Una de ellas es cómo entrenar. Entrenar a la gente cómo funciona el negocio. Y después, he usado otra palabra que es enseñar. Entrenar y enseñar. Y ahora, solo para poder decir esto, entrenar es cómo funciona el negocio. Enseñar es cómo funciona la vida. Porque esto es lo que todos necesitamos en el siglo XXI. Habilidades de negocios y habilidades de vida. Las habilidades de la vida son habilidades de liderazgo. Las habilidades de vida es cómo fijar metas. Y finalmente, aquí está la habilidad definitiva que puede transformar su vida y la de quien quiera escuchar. La habilidad de inspirar. Inspirar significa ayudar a las personas a mirar más arriba de donde están y desea llegar allí. Inspirándolas a pensar que es posible. Así es como inspiramos mediante nuestro propio testimonio. Si yo lo puedo hacer, usted lo puede hacer. Esta es otra manera que inspiramos, por los testimonios de otros. Si ellos lo pueden hacer, María, tú lo puedes hacer. Ayudando a las personas a verse mejor de lo que son. Ayudándolas a las personas a verse más ricas de lo que son. Ayudando a las personas a verse más capaces el próximo año de lo que son este año. Ayudándolas a verse a sí mismos en el futuro. Para ayudar a sus hijos y a su gente, esto es lo que tiene que aprender a hacer. Número uno, ayudar a las personas a verse cómo son. Si las personas han cometido errores, ellos tienen que saberlo. Usted no puede continuar cometiendo errores y esperar lograr sus metas. Los errores tienen que ser corregidos. Y lo tiene que hacer con sus hijos. Ayúdelos a verse cómo son. Si se equivocaron, eso es lo que tiene que decirles. ¡Te equivocaste! Pero esto es lo que es importante como padres. No los dejen en el enredo. Algunos padres le dicen a sus hijos que se equivocaron. Y después los dejan en el enredo. No les ayudan a ver la salida. Esto es lo que puedes lograr con un par de cambios extras. En vez de esto, esto es lo que podrías llegar a hacer. Entonces, debemos ayudar a nuestros hijos a verse cómo son ellos. Pero aquí está el mejor regalo. Ayudar a nuestros hijos a verse mejor de lo que son. Transportarlos no solo al pasado para que vean sus errores, sino transportarlos al futuro para que vean las oportunidades. Para que vean la clase de persona en la que pueden llegar a convertirse. Mi mentor tenía ese gran don de ayudarme a verme más de lo que era. Al principio era difícil de ver. Y después me lo empecé a creer. Y así es como llegué aquí. Él me dijo, Uno de estos días, señor Ron, usted caminará en un salón completamente lleno de gente y podrá escuchar a alguno de ellos decir, Ese es él. Ese es el señor famoso. No creo que eso me pase nunca a mí. Y él dijo, Confía en mí. Si sigue trabajando duro en las disciplinas, como lo está haciendo ahorita, eso es lo que va a pasar. Va a entrar en un salón lleno de gente y escuchará a algunos decir, Ese es él. Ese es el señor famoso. Él vio ese futuro y trató que yo también lo viera. Y ahora finalmente sucedió. Creo que cuando entré hoy aquí, escuché a alguien decir, Ese es él. Ese es el señor famoso. Sí, me sucedió a mí. Y si me pudo pasar a mí, le puede pasar a usted. Solo asegúrese de dominar estas habilidades para que pueda inspirar a otros. Esta es otra de las cosas que aprendí. La habilidad para construir una organización. Aprenda a trabajar con la gente que lo merece, no con la que lo necesita. Usted debe ser como la vida misma. Responda al mérito y no a la necesidad. No dice, si necesitas, vas a cosechar. No dice, si necesitas una cosecha, vas a tener una cosecha. Esto no es lo que dice. Lo que dice es, si siembras, hay buenas probabilidades de que coseches. Si siembras, segarás. No si necesitas, segarás. Así que tenemos que ser como la vida misma. Responda a la gente que lo merece, mediante sembrar, mediante tomar el primer paso. Aún Dios mismo dijo, si tú te acercas a mí, me acercaré a ti. Esa es la condición. Muévete hacia mí, me moveré hacia ti, dijo el Todopoderoso. Claro, también pudo haber dicho, si tú no te mueves, yo no me muevo. Tal vez digan, pero eso es arbitrario. Bueno, cuando es Dios, usted lo puede organizar así. Así es que aprenda a trabajar con la gente que lo merece, y no con la gente que lo necesita. Ahora, este es el siguiente paso. Enseñale a la gente cómo merecer su tiempo. Enseñales cómo merecer su atención. Enseñales cómo merecer una llamada telefónica. Por ejemplo, dígale, María, si tú das este paso, yo daré dos. Si tú das dos pasos, yo daré cinco pasos. Si tú no das ningún paso, yo no daré ninguno tampoco. Ahora, esto no es difícil. Tú caminas, yo camino. Tú respondes, yo respondo. Tú intentas, yo intento. Tú haces una llamada, te respaldo. ¿Verdad? Enseñale a la gente cómo merecer su atención y su tiempo. Siguiente. Aprendí a trabajar en grupo más que individualmente. ¿Por qué? Porque el 80% de las personas generan el 20% del negocio. Entonces, con 20% de la gente, usted puede trabajar individualmente. Con 80% tendrá que hacerlo en grupo. Pero el trabajo grupal es muy poderoso y menos conflictivo. Al ayudar a otras personas, esto es lo que es importante que debe aprender usted como patrocinador. Usted puede ayudar a mil personas, pero no puede cargar a tres en la espalda. Puede ayudar a mil, pero no puede cargar tres en la espalda. Y estoy seguro que todos ustedes habrán tenido esta experiencia. Aunque hayan estado aquí por corto tiempo, algunas personas tratarán de subirse en sus espaldas. Por eso es que tenemos esa expresión, bájate de mí. Así surgió la frase. Alguien descubrió a alguien montado en su espalda y dijo, ¿qué? No te puedo cargar, bájate de mí. Ahora, si ustedes, como algunos que veo aquí, que miden dos metros y medio y pesan 150 kilos, a lo mejor puede cargar uno y si es lo suficientemente grande, Karim, Abdul, Jabbar, tal vez pueda cargar dos, pero no puede cargar a tres. Cuando los bebés nacen no están diseñados solo para ser cargados. Los bebés no nacen solo para ser cargados por el resto de sus vidas. Algún día tendrán que probar las piernas. Algún día tendrán que probar las alas. Algún día tendrán que tratar. Aunque se caigan, tienen que tratar porque no pueden pasarse el resto de su vida arrastrándose. No pueden ser cargados toda su vida. Así es que lo más cuánto posible. Usted puede ayudar a mil, pero no puede cargar a tres. Siguiente. No espere a obtener que un árbol de peras le dé manzanas. Yo acostumbraba a querer cambiarlo todo. Usted puede colgar manzanas en un árbol de peras, pero créanme que no servirá de nada. Usted puede poner un letrero este es un árbol de manzanas y seguro llega la temporada peras. Esto es lo que aprendí. Uno no puede cambiar a la gente, pero ellos pueden cambiarse a sí mismo. Usted no puede cambiar a la gente, pero ellos pueden cambiarse a sí mismos. Increíble. El capital no es lo que es más importante en su negocio. No es el dinero lo que le compra un futuro. Son sus habilidades las que le compran un futuro. Dinero sin habilidades, le digo, sigue pobre. Dinero sin ambición, ¿y dónde está? Dinero y nada de esfuerzo, está quebrado. Un poquito de dinero y mucho esfuerzo es todo lo que necesitamos. Estoy buscando por gente. Cuando yo estaba reclutando en aquellos días, el dinero no me importaba. Lo que me importaba era la voluntad de la gente, el ingenio de la gente, alguien que estuviera dispuesto a intentarlo. Si tenían un dólar para invertir, era suficiente para mí. Un dólar y algo de ambición y yo le puedo mostrar cómo volverse rico y se convertirá en una de las historias clásicas de la compañía. Voy a reclutar a alguien y me dice, no tengo dinero y le digo, llevo buscándolo por seis meses. Déjeme mostrarle cómo hacer esto sin nada de dinero. Porque aquí están las reglas del capitalismo y escriban esto, usted lo puede comprar y vender y si usted está en algunas circunstancias, usted puede vender y comprar. si tiene la ambición. Pero si no tiene ambición, no podemos curar eso y el dinero no puede curar la falta de ambición. Pero si tiene un dólar y algo de ambición, le puedo mostrar cómo volverse rico. Y aún, si no tiene un dólar, le puedo enseñar cómo volverse rico porque usted puede vender y comprar. A quien dice, tan pronto como el producto llegue, lo vendo. Entonces, usted no entiende. No entiende la magia de la fortuna. Si dice, tengo que esperar hasta que el producto llegue para venderlo. y probablemente tampoco entienda el valor de su propia historia. Una vez que entendí eso, supe que iba a ser rico. Por eso fue que desde el principio empecé a dar propinas generosas. Yo sabía que iba a ser rico. ¡Wow! Este señor da propinas como un hombre rico. Es cierto, da propinas como hombre rico. Aún desde el comienzo, daba propinas como hombre rico porque sabía que iba a ser rico. ¿No es esto divertido? Escriban estas frases en conclusión. Número uno, el valor más grande en la vida no es la cuenta bancaria. El valor más grande en la vida no es un auto, una casa donde vivir. El valor más grande en la vida es esto. Tomen nota, vivir una buena vida. En medio de todos nuestros logros, el reclutar, el construir, el crecer, el ayudar a otras personas a ser parte de la sociedad, del país y del mundo. Hacer todo esto. Esto es lo que tiene que descifrar por el resto de su vida. Cómo vivir continuamente una buena vida. Así es que déjenme darles mi lista corta. Cubriré la lista larga la próxima vez que los vea. Aquí está la lista corta para una buena vida. Número uno, productividad. Si usted no produce, no será feliz. Aquí está el número dos. Buenos amigos. El mejor sistema de soporte en el mundo son los buenos amigos. Usted tiene que trabajar en eso. No sea descuidado en esta área. Los amigos son esas personas maravillosas que saben todo acerca de usted y aún así lo aprecian. Aquí está la siguiente espiritualidad. No le estoy pidiendo que sea un creyente. Yo personalmente creo que los seres humanos somos una forma avanzada de vida del reino animal. Creo que somos una creación especial. No le pido que sea un creyente, pero sí le quiero pedir algo si es un creyente. Esto es lo que debe hacer. Estudie, practique y enseñe. Lo que sea valioso para usted, estudie, practique y enseñe. Repitan esto conmigo. Estudie, practique y enseñe. Esta es la razón porque pone los cimientos que darán las bases sólidas para seguir construyendo el país que nos va a ayudar a competir con los países del mundo en el siglo XXI. Y este es uno de los aspectos importantes. Estudiar, practicar y enseñar. El siguiente, mis padres me enseñaron, no se pierda nada. No se pierda el juego, no se pierda el show, no se pierda el evento, no se pierda la película, no se pierda las palabras. Todos somos inspirados por las palabras. Elton John dice, Ella vivió su vida como una vela en el viento, sin saber a qué aferrarse cuando la lluvia bajó del firmamento. Usted no puede perderse estos versos, no puede perderse la música, no puede perderse la canción que nutre al alma, no puede describir lo breve y frágil de la vida en una forma mejor que esa. George Harrison, uno de los Beatles, canta, si no fuera por ti, el invierno no tendría una primavera y no podría cantar al ruiseñor oír. Yo no tendría ni idea si no fuera por ti. Wow, tiene que recordar las palabras, las palabras que reflejan experiencia. Barbara Streisand cantaba, era tan natural hablar del infinito, pero ese era ya no importa, ahora yace en el suelo esperando ser barrido y hasta desaparecido. no más de amor, canciones, ya no escucho más, te necesito, ya no llegan más las flores. Ilustrativo de todas nuestras experiencias. Winston Churchill dijo, la verdad es incontrovertible, la malicia la puede atacar, la ignorancia la puede ridiculizar, pero al final, ahí sigue. Tiene que usar estas, sáciese con las citas de los demás, porque usted puede estar despierto toda la noche y seguramente no se le ocurrirá ninguna como esas. Les pido que hagan su investigación, les pido que no se pierda nada, no se pierda la obra de teatro. Cuando mi padre tenía 93, justo antes de morir, si uno le llamaba a las 10, 30, 11 de la noche, no lo encontraría en la casa. Él está en el rodeo, viendo un partido de softball con los chicos, o en la iglesia, o en un concierto en alguna parte, todas las noches. Mi padre me enseñaron eso. No se pierda nada. Aún las cosas más pequeñas, no se las pierda. Las grandes, no se las pierda. No se las pierda. Es parte de vivir una buena vida. Esta es la razón. Escríbanos esta frase y les servirá para siempre. Si usted vive bien, usted ganará bien. Si vive bien, eso se va a notar en la textura de su voz. Si vive bien, se va a notar en su rostro. Si vive bien, se va a notar en el magnetismo de su personalidad. Si vive bien. Así es que no se pierda la nutrición de todo aquello que está alrededor suyo y que puede ayudarlo a tener una buena vida. Lo que sigue es el círculo interno. Cuídelos a ellos y ellos lo cuidarán a usted. Inspírelos a ellos y ellos lo inspirarán a usted. Nada más valioso que el círculo interno. De ahí es de donde viene el poder capaz de conquistar al mundo, el círculo interno. Si un padre sale de su casa y logra sentir durante todo el día el beso que su hija le dio en la cara, él es un hombre poderoso. La nutrición que produce el círculo interno es tan increíble. Si el esposo sale de su casa y todo el día puede sentir la huella que dejó el abrazo de su esposa alrededor de su cuerpo, es invencible. ¿Quién lo puede tocar? Una persona cuidando de otra, dijo el gran profeta, es la más grande de las virtudes. Hay muchas virtudes y valores, pero la más grande es el amor. Una persona cuidando de otra. Es mejor vivir en una carpa, en la playa, con alguien que lo ame que vivir solo en una gran mansión. Gente cuidando de gente. Y especialmente ese círculo interno donde el poder es tan maravilloso que si usted absorbe de allí, si también lo nutre a él, él lo nutre de regreso. Ahora, aquí está mi último comentario. Pidan la ayuda de Dios. A todos nos sirve alguna ayudita. Ahora, todo mi seminario fue sobre lo que usted puede hacer. Un hombre convirtió un montón de rocas en un fabuloso jardín. Alguien vino y le dijo, oiga, usted y el Señor Dios tienen un jardín fabuloso. Y él contestó, sí, entiendo su punto, pero debía haberlo visto hace algunos años cuando Dios lo tenía él solito. Así es que nosotros jugamos una parte. Así es que hagan esta su última nota. Tenemos la oportunidad como seres humanos de participar en los procesos milagrosos. Tenemos la oportunidad como seres humanos de participar en los procesos milagrosos. Y usted puede hacer eso todos los días, tantas veces como desee. Cambiar la vida de alguien, rescatar a alguien del abandono, construir una organización como ninguna, de forma tal que su nombre aparezca en el testimonio de muchas personas. Y por eso fue que vine hoy, para que de alguna forma, yo no necesito dinero, no estoy aquí por eso. Yo acepto el dinero, pero no lo necesito. Pero por esto estoy aquí hoy. Porque si por casualidad, tal vez he llegado en el momento adecuado, y no sé cuál será ese momento para ustedes, pero si llegué en el momento adecuado, o tal vez en una semana, o en un mes, o en un año, o en cinco años, alguno de ustedes diga, Jim Rohn vino y me dio un pedacito de información que me dio inicio en el camino y ahora esto es lo que me pasó a mí. Y mi nombre tal vez aparezca, en su testimonio. Ahora aquí está el drama del final. ¿Cuántos de ustedes escribieron mi nombre en sus notas? Esta es la parte dramática, entonces, yo me voy con ustedes. Cuando todos salgamos de aquí y apaguen las luces y el salón queda oscuro, yo me voy con usted, porque usted tomó mis notas. Y espero algo del espíritu, algo de lo que hay detrás de lo que dije, aparte de las notas. Entonces, me iré con todos ustedes. Pero aquí está lo más dramático, todos ustedes se van conmigo. ¿Ven? Esto es tan increíble. Así es que, al despedirme, les prometo no dejarlos aquí. Los llevaré conmigo en mis pensamientos y en mi corazón. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. ¡Gracias!